La Hacienda de la Loma El sistema de alarmas Si señor La Rosita, ya tenía muchas ganas de verte Oye Jacinto ¿Cuándo te vas? Ahora mismo hermano Vicente López Me dicen el muerto Sabes lo que acabas de hacer Seis sanguinarios y terribles asesinos Robaron el oro de la Hacienda de la Loma ¡Esto es un asalto! Se buscan Catalogada como la mejor película western de los últimos años Las huellas están muy confusas Manny Deben de ser varios jinetes Por favor Denme agua Oye plebe Pues ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Es que hace exactamente 20 años Me traicionaron Que usted firmó hace 20 años ¿O no se acuerda? Jefe Pero tú ya estás muerto Ánimo mi niño El camino hasta México es muy largo Bueno es que Voy pa'l otro lado Voy buscando nueva vida Para mí Y pa' mi hijo Mátame 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 ¿Qué culpa tenía mi hijo? Mejor mátanos de una buena vez ¿Sí? ¿Para qué sufrir tanto? Un barco En una aventura increíble Fueron rescatados Dos náufragos mexicanos ¿Qué tan es un momento? De la cintura ¡Ay! Señores Le acaba de estronar el cuello Esto no puede ser posible Caray Es una lástima Que haya terminado así En este accidente Esto no fue un accidente El demonio negro Es un asesino ¡No! La gente dice que no ¿Quién nos recuerda El enorme poncho de antes? Y ven nada más Como con un candado Está apretando fuerte 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 Impresionante Y se oyó Se oyó un tronido Leonardo Esto es rudeza Innecesaria Doctor Alfonso Morales Lo que estamos observando En esta que es la arena Jalisco Desde la perla de Occidente ¿Sabes quién es? Uno de los gladiadores Más odiados En la historia De la lucha libre Este es el asesino Del fortalezo Leonardo Pensé que era el bueno Por Dios Desde la capital De la república mexicana A través De la principal cadena De la televisión La televisión El importante El importante El importante Al